Ya tenemos un ganador y el ganador va a ser... Atención... Atención... ¡OJO! Enseñaros simplemente que tengo aquí los papelitos del sorteo, ¿vale? Papelitos para el sorteo de la taza, que la verdad que os quiero dar a todos la gracia es un montón Porque ya somos 10 este mes, 10 suscriptores, lo cual pues está súper bien, te doy cuenta que el mes pasado éramos 6 De los cuales prácticamente todos habéis renovado la suscripción, así que estoy súper contento Ya sabéis que con vuestra cuenta de Amazon Prime podéis apoyarme de forma totalmente gratis y se agradece un montón Así que va a ser el segundo sorteo que hagamos de la taza tecnóloga Que la verdad que está triunfando bastante entre los tecnólogos, pero bueno, si no sois tecnólogos o sois compañeros del gremio nutricional Pues también os puede molar, a mí por lo menos me haría mucha ilusión que tuvierais la taza O sea que no os la toméis como algo solo para tecnólogos porque es una taza inclusiva para todo el mundo Comentar, que bueno, a mí me hace gracia que a pesar de todo esto estar tan digitalizado, ser todo internet muy moderno todo Yo el sorteo lo voy a hacer en papel, en papel tradicional para que veáis que no hay trampa ni cartón Vamos a pasar a enumerar a estos valientes El primero es el señor Capitán Maya Cebolla Que ya tiene aquí su papel del mes pasado, porque este es el segundo mes que lo hacemos Llevamos aquí solo dos meses, hoy sois nuevos Vamos a proceder ya a doblar los papelitos y a introducirlos aquí en la taza Porque el propio sorteo de la taza se hace en la taza O sea, esto es increíble, la verdad que es un nuevo a más Entonces, Capitán Maya Cebolla va para adentro También tenemos a nuestro amigo Food and Save, que ha renovado su suscripción Por aquí, que también es fácil de doblar porque tiene ya el papelito Lo tiene ya amoldado También tenemos a nuestro amigo Los Transposón, que creo que no está por aquí Pero es su cumpleaños, así que desde aquí le mando una felicitación enorme Y si ahora se pasa y comenta, le volverá a felicitar Porque me ha salido, ojo, me ha salido por LinkedIn, que es su cumpleaños Porque también lo conozco, lo sigo de Twitter y de las redes y tal Y me ha salido que su cumpleaños, así que muchísimas felicidades Y oye, si le toca la taza, la verdad que sería un buen regalo Y luego tenemos a nuestro amigo Nutricionista en UK Que también renueva Podéis visitar sus perfiles de Instagram, también de Twitter Que hace una divulgación muy chula comentando cuál es la situación de los Nutris Que trabajan en hospitales en Reino Unido Que ahí parece que la situación está bastante más guay que aquí Así que desde aquí vamos a también agradecerle por esa resuscripción También tenemos por aquí a nuestra amiga Sara Garcés 91 Que ella también es dietista, sí Sara es dietista, que también la podéis ir por redes sociales, por Instagram Y por todo sitio, que es súper, súper maja Dietista Sara Garcés Una crack absoluta que también se suscribió Vale, vamos a meter por aquí También tenemos por aquí a Selena Cort Nueva suscriptora, que esta creo que fue al principio de mes Vale, por aquí estamos También tenemos a CatCatChat Con este nombre tan fácil de pronunciar, verdad Que también es colega de Twitter, me parece, si no me equivoco Lo conozco de Twitter también, muchísimas gracias A esta buena gente La siguiente candidata a esa taza Nuestra amiga Cientuki, que ella también es divulgadora Ella también le da mucha caña en redes Hace divulgación también, es química si no me equivoco Si digo algún fallo de los suscriptores, perdonadme Pero ella es química, creo que es doctora en química Y también divulga súper guay en redes La podéis seguir Cientuki Que ya también ha sido, lleva desde el principio Pero este mes ha sido también suscriptora Vale Y también tenemos Por último, como decía nuestro amigo, colega Bueno, él es un amigo de toda la vida Blooper41 Que se llama Cristian Que también tenía ahí su Amazon Prime Y dijo, oye, pues si lo tengo aquí sin gastar Pues te voy a echar la suscripción Que así te ayudo a seguir Por cierto, un detalle para los que no seáis Twitch Por ejemplo, ahora que tenemos aquí Hay Rap77 en el chat Veis que aparece ahí una coronita en azul Eso significa que tiene Amazon Prime O sea, que tiene el Creo que se llama Prime Gaming Que es la versión de Twitch Cuando vinculas la cuenta con Amazon Prime Y eso te da Te otorga el honor De poder suscribirte cada mes A un canal de forma gratuita Entonces así apóyase al creador Entonces todos los que tengáis eso ahí Si no lo tenéis Si tenéis la cuenta de Amazon Prime Que por aquí también hay un banner Que os irá saliendo cada X tiempo Para que así yo no tenga que repetirlo Y no haceros mucho spam Si os apetece suscribiros Con esa cuenta de Amazon Prime Es totalmente gratis Y no cuesta un duro Y me apoyáis Y me dais la verdad que la vida Y ya pues a ver si el mes que viene Somos más de 10 Vamos con ese sorteo Entre 9 personas Los 9 que somos 10 Con Jose Kenji Pero Jose Kenji Como es una persona tan bondadosa Ha cedido su espacio Para que otro se lleve la taza ¿Vale? Voy a proceder a sacar uno Que no me digáis Que aquí no hay trampa ni cartón ¿Vale? ¿Vale? Voy a sacar uno A... Venga, a ver cuál cojo Voy a coger Este ¿Vale? Ya tenemos uno, eh Ya tenemos un ganador Y el ganador va a ser A ver Atención Atención ¡Ojo! Mr. Onion Capitán Maya Cebolla Aquí está Uno de los más activos por el chat Enhorabuena amigo La verdad que se lo ha ganado Se lo ha ganado Porque es una Uno de los suscriptores Hostias XD Es uno de los suscriptores Más afines Aquí al canal Más Totalmente Un experto Ya sabéis que la posibilidad Es bastante grande De uno entre nueve No sabría hacer el cálculo ahora de ojo Pero las probabilidades son bastante rápidas Así que aquí está El señor Capitán Maya Cebolla Muchas gracias También es merecido Porque es uno de los poquitos Que lleva dos meses O sea que Genial Aquí está Capitán Maya Cebolla Te mandaré De contacto Ah mira por aquí está Poniendo por aquí algo Enhorabuena amigo Te contactaré Bueno por Instagram O por donde sea Me mandan los datos Y con Ideorium Te mando la taza La tenemos a la venta en la web Por si alguien se la quiere pillar Que hay un 2x1 En gasto de envío Bastante Bastante majo Bastante apañado Y nada por aquí Una de estas tazas Esta no Porque esta es la que tengo Yo aquí en casa siempre Pero desde la tienda de Ideorium Os la mandarán Nunca gano nada Me siento afortunado Y mañana echarle la lotería Bueno a ver No es una cosa que tampoco Para volverse loco Pero bueno Un detalle Ya que estás por aquí Apoyando tanto La verdad que te la han merecido Y nada chicos Os comenté también En anteriores directos Que sigo pensando Nuevas formas Pues un poco de agradeceros El apoyo que me dais por aquí Con la suscripción y tal Quizá cuando Traigamos algún entrevistado chulo Para el podcast Que grabaremos aquí en directo Voy a intentar conseguir A ver si podemos sortear Un libro Porque tengo varias personas Que son bastante top Del sector de nutrición Y seguridad alimentaria Que me gustaría Entrevistar en el podcast De una forma así Más graciosa Más personal Ya sabéis como es el podcast Si lo escucháis Y voy a intentar A ver si podemos sortear Uno de sus libros Lo cual molaría mucho También será entre suscriptores Así que Bueno es una forma De agradecerles ese apoyo A ver si el mes que viene Seguimos creciendo Y mientras mantendremos El sorteo de la taza Así que con esa suscripción De Amazon Prime Ya sabéis que podéis Apoyar el canal Totalmente gratuito Muchísimas gracias Me viene genial Que no tienes ninguna taza Para mí aquí Pues ya tienes tío Ya te hablaré Y te la envío Y a los demás Muchísimas gracias Seguimos por aquí Dando caña en Twitch La verdad que bueno Es un ratito Que me lo paso súper bien Y nada Nos vemos por redes sociales Cualquier cosita Me tenéis a vuestra disposición Y si no La semana que viene Domingo a las 8 Nos vemos por aquí Con más cositas de este tipo Así que nada Muchas gracias Guapetones y guapetonas Y nada Pues cada vez somos más por aquí Muy contentos chicos De verdad Muchísimas gracias Nos vemos la semana que viene Con más Y ahora pues a disfrutar De lo que queda de domingo Así que nada Un besito Y nada chicos De verdad gracias Me lo paso súper bien Espero que vosotros también Que echemos ahí un ratillo guay Y nada Nos vemos la semana que viene Y eso Que pase y buen domingo Guapo y guapas Hasta luego Chau Chau